Después de muchísima expectativa, vamos a tratar de actualizar un poquito los datos acerca de cómo va ese conteo de votos y analizar la situación en general. Está la niña Carlos Scafi, que es analista político en Perú. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. Muy buenos días, gusto saludarte, Marcelo, un agrado. Bueno, igualmente. ¿Cómo está la situación desde el punto de vista del conteo de votos a esta hora? Mira, la situación está como el clima de Lima, bastante grumosa. Hay un empate estadístico, y hay que decirlo con todas sus letras, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al 90.97 de las actas procesadas, Keiko Fujimori va con 50.2% versus que el profesor Pedro Castillo con un 49.7%. Eso significa que hay una diferencia de votos de menos de 100.000 votos. Entonces, trato de ser lo más gráfico para que entiendan que esto es más que un empate técnico, es un empate estadístico. Es una definición de impacto, si quisiéramos denominarlo de esa manera. Pero también hay que destacar que ambos candidatos han sido bastante cautelosos, tanto la señora Keiko Fujimori como el profesor Castillo, llamando básicamente a sus electores a esperar finalmente los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como le dicen en el Perú. A pesar de, obviamente, las algarabías que han existido dentro de las agrupaciones, dentro de los partidarios, tanto de Fuerza Popular, que es Keiko Fujimori, así como del Partido Político Nacional de Perú Libre. Ese es el clima en este minuto a nivel de resultados estadísticos que hay. Debo decirles también que la clave respecto de quién finalmente logre la presidencia en Perú va a ser la gobernabilidad, va a establecer consensos para lograr gobernabilidad, toda vez que no está asegurada, está bajo ningún punto de vista. Porque tenemos claramente un país polarizado, hay mucha polarización ideológica, mientras Keiko Fujimori pretende, con su plan de gobierno, lograr que el establishment que ha tenido Perú durante los últimos 20 años se mantenga. El profesor Pedro Castillo propone un cambio radical, propone establecer una vertiente distributiva, limita dentro del plan, por cierto, lo que significa la inversión extranjera y las operaciones de ciertas transnacionales en sectores estratégicos. Recordemos que Perú vive básicamente de actividades extractivas, propiamente tal, vinculadas, por cierto, a sectores estratégicos. El profesor Castillo propone además eliminar paulatinamente el sistema nacional de pensiones, la creación de un banco de trabajadores. En su plan de gobierno también propone revisar los acuerdos y convenios internacionales. Entonces, claramente toda esta situación era natural que genere preocupación en el otro bloque, por cierto, mientras que en el peruano del Ande, en el peruano desatendido, en donde no necesariamente llegaba el Estado, era el profesor Castillo como una tremenda oportunidad de hacerse notar, de estar presentes y finalmente mostrarte. Carlos... ...la sociedad peruana, sí. ¿Cómo estás, Laura? Te saluda. Laura, un placer. Igualmente. ¿Cómo evalúan esta división tan marcada que se ha dado en la población en el electorado peruano? ¿Es algo que tiene que ver con estos candidatos y el ballotage, o hay una división así tan marcada en el electorado? Mira, yo te diría, Laura, que muchas veces, y hay que reconocerlo, en el Perú ocurrió también lo que en alguna forma pasaba en Chile, en que no necesariamente se quería ver un sentimiento, una sensación de no necesariamente inclusión. Y como dice, por ejemplo, Samuel Huntington, habla de este populismo carismático que nace precisamente post un fuerte periodo de crisis o movilización social. En concreto, cuando el ciudadano está harto, cansado, agobiado, y esa contingencia, hay que decirlo, Laura, se cumple. Entonces, era previsible que esto ocurriera. Ahora, te digo una cosa, Laura, en la eventualidad que el profesor Castillo no llegara, que debo decirte también que lo dudo, es exactamente probable que en el 2026 llegue el mismo partido político nacional, Perú Libre, o de una tendencia similar. Tú tienes en este minuto un país polarizado. Entonces, fíjate que, tanto para Castillo, Laura, como para Fujimori, va a ser muy difícil lo que te decía inicialmente, ¿no? Buscar gobernabilidad. Tienes, además, un Congreso fraccionado, donde no hay mayoría. Orientalmente habrán consensos, pero no hay mayoría. Y eso, nuevamente, te va a llevar a analizar y que se diera el mismo caso que ocurrió en los gobiernos pasados, en donde la inestabilidad política, consecuencia del fraccionamiento que tiene este Parlamento, que es unicameral de 130 parlamentarios, es y ha sido la constante. ¿Y cómo fue la jornada ayer? ¿La cantidad de votantes? Y, sobre todo, si hubo algún incidente. Mira, han votado cerca de 25 millones de votantes. Perú tiene una población de 33 millones con un voto en el exterior de alrededor de un millón, un millón de peruanos en el exterior. De hecho, en Argentina es una de las colonias más importantes. Sí, aquí en Mendoza hay 5.000, más o menos, habilitados para votar. Claro, claro, claro. Hubo mucho cinismo, ¿ah? No solamente en Lima, sino que además es el mayor bolsón de votos, sino también al interior del país, pero por lejos. Quienes demostraron una actividad cívica de leyenda fueron los adultos mayores. Tú veías ayer personas que tenían 90, incluso 99 años, yendo a votar con sus andadores. Respecto de algunas incidencias, yo diría que hay algunos hechos aislados. O sea, no necesariamente fuera constante. Hechos como, por ejemplo, que algunos personeros, al momento de ejecutar su voto, pretendían depositar en la ánfora, doblado por cierto, algunas cédulas de votación, entre 10 o 15. Ah, pero situaciones como eso ocurrieron cuando se da el flash electoral por una reconocida empresa estadística, alrededor de las 19 horas. Hubo mucha prudencia, hubo mucha mesura, por parte de ambos candidatos, diciendo que, reconociendo, además, que hay un empate estadístico, que iban a esperar los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿No? Keiko, en esta ocasión, le debo decirte, Laura, que está bastante, voy a utilizar el mismo término, mesurada, y bastante madura respecto de la elección anterior, y ya está llamando a atender puente, está llamando a no más polarización, y, por supuesto, reconociendo que ya la campaña se acabó. Hay que apostar en este minuto, Perú tiene que apostar por un espíritu concentrado, no le queda más espacio, Perú tiene que apostar por colocar finalmente a los peruanos en el centro. Sí, aparte... Creo que tampoco tiene mucha alternativa. No te queremos dar nosotros a vos consejos de polarización, digamos, porque la verdad que no somos quizás los mejores, no le queremos hablar de esto a los peruanos, pero sí es cierto, sí es cierto, que el presidente que asuma, la presidenta, si le toca a Fujimori, asume también en un país convulsionado desde el punto de vista político. Recordame vos, ¿cuántos presidentes tuvieron en los últimos cuatro años? Cuatro presidentes. Cuatro presidentes en los últimos cuatro años, claro. Cuatro presidentes. Claro. Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino de Lama, que duró cinco días, y hoy, básicamente, un presidente interino de transición, como se ha denominado Elsa Gassi, que en sí lo ha hecho bastante bien y creo que es una aprobación importante. Claro. O sea, no es un escenario común. Creo que han renovado ya dos veces el Congreso. Tienen... Todos los presidentes, todos los expresidentes peruanos están acusados de corrupción. Están siendo investigados por corrupción. Así es. Claro. Efectivamente. Tristemente, ¿no? Esa es la constante desde el año 90 a la fecha. El padre, Keiko Fujimori, cumple prisión en estos momentos. Además, claro. Y bueno, claro, claro, claro. Además, por eso, recién escuchábamos los mensajes tanto de Castillo como de... Fujimori. De Fujimori, y creo que iban en el sentido que vos decías, ¿no? Bueno, la campaña ya terminó, hay que apostar ahora a la gobernabilidad, porque si no, se nos ocurre que en este escenario va a ser imposible para el país. No, absolutamente. O sea, tienen que hacerlo sí o sí. Cualquiera de ellos, cualquiera de los dos. Porque tienes en este minuto la foto, Laura Marcelo, que tienes un país fracturado. Sí. Hay una fractura social. Entonces, casi cinco años más, además, con un Perú que ha venido creciendo con un 5% en promedio, que tenía una tasa de inflación por debajo de la establecida del Banco Central inferior a 2,3%, zarriarse, perdónenme el coloquialismo, un país con estos indicadores es trágico. Y una irresponsabilidad tremenda. Ahora, y esa fractura es... Tenemos que finalmente la cordura se imponga. Esa fractura es entre ricos y pobres. Bueno, hay que decirlo así, efectivamente. Sí. Efectivamente. Lo que no pueden hacer es la eventualidad que ganara, imagínate, te decía Pedro hace un rato, imagínate ahora que ganara Keiko Fujimori, lo que no pueden hacer no olvidarse de ella. Ah. Porque no me extrañaría a mí, por ejemplo, ver una moción de vacancia ocurrida en segundo año de gobierno. Ojo, en ambos casos, ni siquiera en solamente en un gobierno de Keiko Fujimori. Claro. ¿Y cuál es la principal preocupación hoy del peruano o la principal espectacular ¿qué tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo sanitario? Sí. Respecto de expectativas, claramente, en el votante, el profesor Castillo, mucha expectativa en sentirse parte de, muy interesado, por cierto, en mejorar sus condiciones de vida, en mejorar accesos, en mejorar acceso a salud, en mejorar acceso a educación, en tener mejoras remuneraciones en consecuencia. consecuencias. Mientras que, en el votante, en el elector de Keiko Fujimori, es que se rompa el modelo económico, ya tienes un dólar que bordea los cuatro soles, el dólar, hasta hace cuatro meses atrás, estaba en tres punto cuarenta, hoy bordea los cuatro soles, se dice que, de ganar Pedro Castillo, el dólar llegaría a los cuatro soles cincuenta, y sobre todo, lo que significaría romper, te digo, el modelo económico. Imagínate situaciones tan críticas como, por ejemplo, limitar la operación de empresas extranjeras en actividades extractivas. Ha hablado el profesor Pedro Castillo de nacionalizar. Ha dicho, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Pensiones del AFP pasaría, va a ser eliminado paulatinamente, y eventualmente abriría un, así lo he dicho, un banco de los trabajadores. Banco de los trabajadores que eventualmente se tendría como capital el fondo del Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, eso, dicho de otra manera, utilizando un enfermismo, por cierto, sería una extorsión de recursos. Entonces, vuelvo a decirte, las preocupaciones son sustentadas, son absolutamente válidas. En ambos lados, no tanto en la expectativa como en el caso del votante de Keiko. Bueno, Carlos, ¿cómo es la definición? Digamos, ¿se conocerá hoy el resultado? Mira, yo creo que los resultados finales van a estar el martes en la noche, para mañana en la noche, o bien en la madrugada del día miércoles. Hoy estamos básicamente con décimas, yendo a décimas, hay que decirlo también, en este caso, la OMP está publicando resultados cada media hora, como lo había señalado. Bueno, en este minuto, con décimas, es muy difícil poder proyectar. Lo único, bueno, es esperar lo más calma, y finalmente, quien gane va a tener que entender lo que significan los consensos, los acuerdos, y finalmente generar un gobierno de unidad. Así es, Carlos, un abrazo, muchas gracias. Agradezco mucho, un abrazo a ambos. Hasta luego. Carlos Escafi, analista, magistra en Ciencias Políticas en Perú, hablando de esta incertidumbre que hay acerca de, bueno, cómo va a ser la definición política en Perú, y esta situación también dramática, de que, bueno, quien gane, el país va a tomar un rumbo totalmente distinto, o su corrida hacia la derecha, como él nos explicaba recién, o corrida hacia la izquierda. Esa es la particularidad, y con estos antecedentes también de la historia reciente política del Perú, de que hablan de un país tan convulsionado, como ya lo sabemos. Y cómo lo social está por encima de los demás intereses, ¿no? Que nos decía él. Y otra cosa...